Mujeres Jefas de Hogar El que permitirá mejorar las oportunidades de las mujeres de la comuna El alcalde Jorge Rivas manifestó que este es un paso muy importante Especialmente para las mujeres de Mulchen Porque hoy día llegamos con un programa para las Jefas de Hogar Trabajar con ellas, con la posibilidad de encontrar una fuente laboral De cumplir un sueño, muchas veces nos hemos dado cuenta Que hay muchas mujeres que necesitan más oportunidades Y por supuesto el CERNAM está haciendo un gran trabajo en esta línea Y ese trabajo hoy día lo comparte con la Municipalidad de Mulchen En forma conjunta logramos generar nosotros, hacer un gran aporte Desde la Municipalidad con recursos para que este programa se implemente Contratar dos profesionales que van a estar atendiendo A toda aquella usuaria entre 18 y 65 años Que cumplan con los requisitos respectivos Para poder insertarse en el mercado laboral Para poder recibir también la preparación adecuada En tanto la directora regional del CERNAM, Valentina Medel Se mostró contenta de dar inicio a este programa en Mulchen Y sostuvo que esta es una gestión del alcalde Estamos muy contentas por las mujeres de Mulchen Esta es una gestión netamente del alcalde El alcalde nos solicitó de que pudiéramos traer mejores oportunidades Para las mujeres acá en la comuna Aprovechando que ya teníamos el centro de la mujer Y que además contábamos con el programa de 4 a 7 Poder fortalecer ese trabajo para las mujeres A través del municipio y el Servicio Nacional de la Mujer Así que estamos contentas de lanzar este programa Mujeres Jefas de Hogar Que tiene dos áreas El área dependiente, cierto, para las mujeres que quieren trabajar mediante contrato Y el área independiente para las mujeres que quieran potenciar su negocio Por su parte el diputado José Pérez valoró el entusiasmo del jefe comunal Para llevar a cabo estas iniciativas centradas en las mujeres de la comuna La presencia del alcalde y el entusiasmo del por llevar adelante esta iniciativa Me parece estupendo Hay que apoyar a las mujeres para que tengan nuevos campos Para que tengan nuevas oportunidades Para que tengan acceso, no cierto, a los distintos ofrecimientos Que hace el Estado a través de las reparticiones Para que puedan emprender, no cierto, algunas acciones Que dicen relación con la productividad, no cierto Dentro de sus propios hogares Ya sea manuales, hortícolas de distinta naturaleza Y siempre dispuestos a apoyar, no cierto, la gestión Y el trabajo que pueden realizar las mujeres El programa Mujeres Jefas de Hogar tiene 60 cubos para las mulcheninas Y busca contribuir a la inserción y permanencia en el mercado del trabajo De las mujeres jefas de hogar Y mejorar los proyectos de emprendimiento que ellas desarrollan El programa Mujeres Jefas de Hogar Gracias por ver el video.